Mucho cuidado porque sabemos la que se está liando en la Real Federación Española de Fútbol, todo el escándalo que ha habido y están relacionando a Gerard Piqué como uno de los posibles implicados en este caso. Todos recordaremos esas conversaciones que salieron a la luz entre Rubiales y Gerard Piqué por el tema de la Supercopa de España en Arabia Saudí, donde también salieron unas supuestas comisiones que tuvo Piqué por todo esto y veremos cómo acaba todo este tema de la Real Federación Española de Fútbol. Va a seguir salpicando y saliendo nuevos nombres de gente que pueda estar implicada en esto y veremos también qué pasa con el tema de Piqué en específico, que en ese momento era jugador del FC Barcelona. Veremos cómo acaba esto, estaban echando bastante la imagen del fútbol español y veremos a ver quiénes acaban siendo los implicados que verdaderamente tienen culpa en todo esto.